Sin duda, los tribunales electorales son instituciones fundamentales de la democracia, tanto en el plano nacional como en las entidades federativas. La competencia electoral suele presentar casos que solamente pueden ser resueltos por la ley en la mano, bajo la visión juzgadora de gente imparcial. En representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aiza González, inauguró el séptimo Encuentro Nacional de Secretarías y Secretarios Generales de Acuerdos Tribunales y Salas Electorales Estatales, encuentro que inició el jueves 6 de octubre para finalizar este viernes 7, donde se llevaron a cabo conferencias y debates sobre procedimientos, aperturas, protocolos con temas electorales y políticos. En la reunión, se encontraron participando representantes de diversos estados de la República, tales como Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán, con la finalidad de intercambiar experiencias, sugerencias y así trabajar coordinadamente para que el trabajo jurídico siempre sea apegado a derecho y democracia. Exigen compromiso con las causas sociales y no con las causas particulares. Por eso es muy importante escuchar a los ciudadanos. Su voz tiene que convertirse en la acción de las instituciones. Antes que estamos obligados a agrandizar el ejercicio de este derecho fundamentalmente por dos fines. Una, como el derecho humano establecido en el artículo sexto de nuestra Constitución y conforme a los tratados internacionales y a las resoluciones. A partir del mes de noviembre que viene, el INAI iniciará, puede hacerlo, dice la legislación, a petición de parte o de oficio, revisiones de nuestros portales de internet o revisiones in situ. Con imágenes de Roberto Espinosa e información de Candy García, Telemar, Noticias.